Arpa Maestro Si acaso mi muerte valiera la pena Si contiguiera cesen los partidos Y sed de la unión Bajaría Tranquilo al sepulcro Si América toda existe en nación América, mi patria América Mi América aún dormida Mi América, el sur de la América Mi América aún dormida Despiértate mi América valiente Atrévete que ahora va la vencida Bolívar el gran héroe americano Vencedor de los tiranos Vuelve a estar entre nosotros Haciendo lo que quedó Por hacer lograr la unión Esta vez América el tiempo es oro Mi rostro solo quiere el general Bolívar no muere más Pues Bolívar somos todos Mi América, mi patria América Un solo pueblo, una bandera Mi América, mi patria América Un solo pueblo, una bandera Mi América Mi América Que viva Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!